Bueno, voy a ser rapidísima, me cortáis además, que yo tengo tendencia como Marcelo a enrollarme y es mejor que habléis vosotras, me mira una consejera de cultura, Rocío de Marea Atlántica y ya me está diciendo, sí, se enrolla, así que me cortáis. Nada, muy rápidamente, yo creo que lo mejor que tiene este grupo confederal es esto que decimos en galego, la mistura. Yo creo que es maravilloso que estemos mezcladas, que seamos diversas, que seamos corales y además que pensemos diferente, yo creo que esto es lo que nos hace esencialmente mágicas, lo digo sinceramente. Yo estoy sorprendida, pasados los años, como intimo mucho con Vendrell, bueno, a veces lo decimos, estamos realmente, francamente sorprendidas de lo bien que funciona este grupo con la enorme complejidad que tiene, porque realmente somos muchísima gente, insisto, con procedencias, identidades muy diversas y es complicado a veces coser y tejer toda la diversidad. Desde luego, creo que la experiencia es muy bonita y muy positiva y desde la diversidad siempre complementarias. Por tanto, viva la mistura y todo para adelante. Voy a hablar del tema que me ha planteado Marcelo, que digamos que, bueno, quizás cierra uno de los debates más absurdos que tienen las distintas izquierdas en el mundo y en este país en particular, que es una falsa disyuntiva en torno a si hemos de poner el foco en las instituciones, en el proceso proceloso de la institución, o bien hemos de poner el foco en la calle, en los movimientos sociales, en la movilización social. Digo que es una falsa disyuntiva, y voy a hablar con esto de las pensiones, porque creo que justamente los dos aspectos se retroalimentan a sí mismos. Es decir, es absolutamente imprescindible que tengamos a mucha gente defendiendo cosas y los derechos en las calles, que esa movilización refuerza a las gentes desde los concellos, ayuntamientos, hasta el lugar en el que estamos nosotras, en las Cortes Generales, nos da fuerza, pero a la vez es imprescindible que tengamos muchas propuestas de debate legislativo con fuerzas, que ganemos el relato social desde las Cortes Generales, desde los concellos, desde los ayuntamientos, para devolverle eso a la calle. Es decir, que es realmente un círculo virtuoso y que funciona de manera estupenda. Por eso digo que a veces nos hacemos unas disyuntivas absolutamente falsas. Y voy a hablar de un tema que es esencialmente, aunque se disipe, el tema de los malos. Y es el tema de los malos porque no hay ningún negocio en el mundo hoy, ningún negocio y de ahí la presión social y económica que hay sobre el mismo, como son las pensiones. Hablar de pensiones hoy es hablar de más de 120.000 millones de euros. No hay nada semejante en el Estado español. De ahí la presión de las compañías aseguradoras, que en definitiva, como sabéis, es la banca. Detrás de cada marca de seguros hay un banco. Y son muy poquitos exactamente los mismos bancos que tenemos, digamos, bueno, casi como las eléctricas. Por tanto, digamos que es el temazo de los malos. De los malos que quieren hacerse con un enorme botín. Y de ahí su enorme presión. Hemos vivido momentos históricos fuertes. Las que sois mayores seguro que lo recordáis. Desde el año 85, con aquella macrohuelga que se convocó contra Felipe González y el primer recorte en materia de pensiones. Pero hemos vivido un segundo momento fuerte contra las pensiones públicas. Que se provocó, bueno, que dio resultado al pacto de Toledo. Que pactaron tres macrohombres como Felipe González, Aznar y Puyol. No es pequeña cosa. Y estamos desde la crisis financiera. Pero muy particularmente ahora, digamos, que agitados con una presión enorme en torno al sistema público de pensiones. Supongo que habéis leído la prensa económica de hoy o la prensa en general. Y veréis cómo se está dando un debate que es tremendamente mentiroso y falaz. Y lo voy a intentar explicar. Están diciendo como una cosa malísima que sube el salario mínimo interprofesional. No sé si sabéis que es muy revolucionario. El salario mínimo que hemos propuesto en el acuerdo de presupuestos con el Partido Socialista de 900 euros nos sigue alejando sustancialmente de las medias de salarios mínimos europeos. Pero parece que esto es poco menos que una medida ultra revolucionaria. Pero están mezclando varias cosas a la vez. Están diciendo, por una parte, que como sube el salario mínimo un 22%, medida en la que la propia patronal debería sentirse satisfecha, si no fueran realmente una patronal del medievo y una patronal esclavista, que es lo que son, bueno, pues mezclan el 22% del incremento del salario con un montón de cosas que tienen que ver con las cotizaciones. Y también ahora incorporan el debate del pequeño lo poco que hemos conseguido. Dejadme que lo diga aquí, que hay que decirle la verdad a nuestras gentes, lo poco que hemos conseguido en materia de ingresos públicos para la seguridad social. Nosotras, si habéis leído nuestros dos documentos, dejar atrás la austeridad y también los presupuestos con la gente dentro, pedíamos el destope completo de las bases máximas de cotización. Hoy hay gente que está moviendo en las redes, por ejemplo, cuáles son los porcentajes de destope en la Unión Europea. También os recomiendo que los veáis porque estamos a la cola por abajo de las medias europeas. Bueno, pues está mezclando todo esto con que hemos arrancado al Partido Socialista, que yo estaba muy enfadada, le decía a Pablo Iglesias, es que me pone de mala leche que solo consigamos esto, pero es lo que hemos conseguido, un destope del 10%. Es decir, que nos situamos en que, mirad, hay mucha gente en este país, exactamente un millón y medio de rentas salariales, que supera ese tope de cotización que son 3.800 euros al mes. La pregunta es por qué esa gente no tiene que cotizar en proporción a lo que ella recibe. Pues bien, ¿qué están diciendo ahora mismo? Bueno, con una bronca, hoy ha salido, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, Bruselas, la Comisión y no sé cuántos más poderes económicos en el mundo, diciendo que esto es un disparate y lo mezclan, además, con el incremento del 22% del salario mínimo, que nada tiene que ver. Yo os voy a dar un dato solo. No me extraña que estén preocupados por ese destope tan solo del 10%. Porque está estudiado, cada vez que se destopa un poquito, lo que hacen es bajar los planes de pensiones privados. Lo que hacen el top, el topar las bases máximas de cotización, pues obviamente lo que hace es que toda esa gente que gana salarios más que suculentos, ya quisiera, no voy a dar datos porque os aburriría, si queréis, después en el debate, pues lo que hacen es llevárselo al ahorro privado. Y en España, de manera muy particular, al ahorro privado a través de inversiones inmobiliarias. Por tanto, es una golfería. Y de ahí la enorme presión que estamos sufriendo y en el que ya adelanto para decir que no nos relajemos, porque yo veo a mucha gente muy contenta con el acuerdo presupuestario en materia de empleo y seguridad social, y le digo a todo el mundo que, por favor, se pongan las pilas y defendamos el acuerdo en la calle, porque no está garantizado que consigamos el destope al 10% ni está garantizado muchas de las otras cosas que ahí decimos. Las presiones son demasiado fuertes. ¿Qué hemos hecho nosotras? Bueno, creo que hemos hecho algunas cosas bien, que nos podemos sentir colectivamente orgullosas. Las mareas de pensionistas desde el 15M, con los nacimientos de todos los gobiernos del cambio y demás, ya llevaban desde hace mucho tiempo funcionando. Sí que es cierto que estaban como neutralizadas socialmente, se les veía poco, pero los compañeros y las compañeras de las mareas de pensionistas estaban más que organizados y llevaban mucho tiempo defendiendo un modelo por las pensiones dignas. Ya hace mucho tiempo, ya no me acuerdo cuándo fue, le propuse a la dirección de grupo hacer una ley de reforma, yo creo que pasaron ya dos años, no me acuerdo, es que no sabemos. Le pregunto a Gloria, porque estamos en la dirección y ya no me acuerdo, hacer una reforma del sistema integral de pensiones. A sabiendas, como se me dijo en aquella dirección, no voy a decir quién, pero estaba Gloria conmigo presente y Sofía, a sabiendas que alguien dijo, pero Yolanda, tremendo esfuerzo para un colectivo que no nos vota, cosa que también ciertamente es real. Igualmente, creo que fue un enorme acierto que en ese momento dispusiésemos que íbamos a hacer una reforma integral al sistema público de pensiones, cosa que no ha hecho ningún grupo, tenemos que estar orgullosas, en la historia de la democracia española, siendo un tema como es más que complejísimo, y lo hemos hecho con un enorme éxito. En el momento que hicimos esa norma, lo primero que hicimos fue implicar a los sectores afectados. Por supuesto, doctrinalmente, buscamos a los economistas y a las juristas de mayor prestigio del conjunto del Estado, plurales y diversos. Segundo, lo que hicimos es estar cosiendo con todas y cada una de las mareas existentes y también con los sindicatos, el planteamiento que estábamos haciendo, sabiendo que teníamos también convulsión social, porque, como sabéis, nosotros lo que hacemos en esa reforma integral del sistema público de pensiones es revisar la Ley 27-2011 de Marchamo del Partido Socialista, pero que fue avalada por los dos sindicatos mayoritarios en el conjunto del Estado y, por tanto, sabíamos que socialmente esto iba a tener consecuencias. Es decir, decir en esa ley, como decimos, que en nuestro Estado no se puede permitir el lujo de tener la edad de jubilación ordinaria a los 67 años, con un mercado laboral que tenemos masculinizado, envejecido y terciarizado y con gente casi esclavizada, pues nos parecía que era una absoluta insensatez. A pesar de las dificultades, empezamos a trabajar ahí desde lo técnico, pero de verdad que dedicándole muchísimas horas también a las mareas, implicándolas en la ley, que la conoce mejor que nosotras, llevándolas a todos y cada uno de los rincones del Estado, pues defendiendo las propuestas que ahí hacíamos. También trabajando con las mareas nos dimos cuenta que había que abrir otra batalla más, porque el texto era tan amplio, ¿no?, como lo tocábamos todos. Imaginaos, desde el periodo de carencia específica de la jubilación hasta el complemento de maternidad del artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social, veíamos que efectivamente era un texto y una propuesta política estupenda si gobernamos, pero que podía ser como poco eficaz. Y entonces abrimos una nueva batalla que la ganamos socialmente y que los protagonistas son los pensionistas y las pensionistas, que fue hacer una ley que solamente afrontase dos aspectos de las contrarreformas legislativas, que era la revalorización de las pensiones de conformidad con el IPC, es decir, cargarnos el artículo 58 del PP, que decía que se revalorizan con el 0,25, y cargarnos esto que se denomina factor de sostenibilidad y que Irene Montero acuñó como factor de empobrecimiento, que se regulan en el artículo 210 y 211 de la Ley General de la Seguridad Social. Es cierto que conseguimos cosas, porque cuando yo explicaba qué demonios, iba a decir una palabra, palabrota, qué demonios era esto, el factor de sostenibilidad, me decían, explícalo para que te entienda Juan Pueblo, y efectivamente creo que lo hemos conseguido porque fue otra batalla, no solo el IPC, sino que las mareas de pensionistas tienen claro qué es el factor de sostenibilidad, ganamos una batalla fortísima que se han comido en la negociación presupuestaria del Partido Popular, PNV y demás en la negociación presupuestaria anterior, que se le han tenido que comer con patatas a sabiendas de la convulsión social que esto era. Es decir, hemos ganado también batallas fuertes en el Pacto de Toledo, nosotras hemos llegado allí al Pacto de Toledo y ya casi estaba listo lo de las viudas, allí todo el mundo estaba de acuerdo, y es cierto que somos un grupo muy potente, que a veces no valoramos, a mí me da mucha pena. Mi padre, que es un señor muy mayor, me dice siempre, vosotras no sois conscientes de lo que habéis conseguido, y no sois conscientes, o a lo mejor deberíais pensar a lo largo del día, por lo menos unos segundos, que qué pasaría en este país si el Grupo Confederal de Unidos Podemos en Común, Podem y María no existiese. Es decir, si volviésemos al tiempo anterior, o sea, que nos pongamos en valor, porque estamos consiguiendo cosas que efectivamente no son revolucionarias. Yo sé que peleé el dichoso salario mínimo interprofesional contra el PSOE a muerte y me odia el Partido Socialista, pero es que no es nada revolucionario defender un salario mínimo interprofesional de 900 euros al mes. Por tanto, creo que fuimos ganando batallas sociales, dinamizando socialmente, hemos ganado después la posición política, hemos llegado al Pacto de Toledo en el que se han tenido que derretir, porque sabían que nuestra posición política, por ejemplo, con el IPC, sabéis, con el debate de sí, tenía que ser IPC, sí, o con variables para ir bajando las pensiones o no. Bueno, finalmente ganamos esa batalla social y ahora hemos ganado un acuerdo presupuestario fuerte en materia de pensiones, pero, insisto, son 120.000 millones de euros. Y todos los días la prensa económica, y la que no es económica, la prensa política nos dice que esto es un disparate. Fijaos, cuando estábamos en plena negociación, culminando la negociación presupuestaria, el secretario, y aquí termino, el secretario de Estado de la Seguridad Social, el señor Octavio Granado, que fue secretario de Estado durante toda la vida capaces de aplicar esta medida. O, por ejemplo, no os voy a decir ya de manera global, el salario mínimo interprofesional en un Estado en el que, salvo Navarra y Euskadi, las condiciones son muy malas. Por tanto, creo que es un acuerdo transversal que hemos de defender e, insisto, como he empezado, creo que en la diversidad está lo maravilloso y en ser capaces de ser persuasivas, de tener cierta tenacidad, porque este fue un trabajo de mucho tiempo en el que yo creo que nadie confiaba y realmente, finalmente, tuvo como muchos éxitos. Y hasta me atrevo a decir, el otro día conversando en la propia dirección, pues claro, a lo mejor no nos votan los pensionistas, me da igual, yo creo que es de justicia defender hoy el sistema público de pensiones y la seguridad social pública, por las razones más que evidentes. Pero cuando ya hemos conseguido que en el CIS la mayoría social, desde los jóvenes hasta, no solo los mayores, no solo la quinta de mis padres, sino los jóvenes, colocan en un lugar principal la preocupación por las pensiones, es que la batalla la hemos ganado. Por tanto, ahora toca defenderla y salir a ganar. Bueno, creo que tengo como un... Buenas tardes. Creo que tengo como unos diez minutinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!